He estudiado la historia clásica, tal vez lo hice en las universidades, y después he estudiado el pueblo de Teredoso, he estudiado la arqueología, y entonces el primer gran impacto que me dio a mí es la más cercana idea que desde que yo era niño hasta nuestros tíos hoy en día, a seguir enseñando que lo Andorchí es árbol, que lo Andorchí es árbol, que los invadieron los árboles, cuando esa era una coraje, es una mentira, es que aquí en el 711 no hubo ninguna invasión árabe, las únicas invasiones que tenía Andalucía fueron a mediados del siglo XI, a final del siglo XI, la de Raúl Mouravitún, la de Raúl Mouravides, después la de Raúl Mouravides, y por último, la de los castellanos-albaneses y catalanos-albaneses y de Portugal, porque fueron tres invasiones, por el oeste la de Portugal, por el centro de Castilla y León, y a Raúl Cataluña por el oeste. Esas fueron las últimas invasiones que tuvimos a apoyar por Europa. ¿Por qué tuvimos a apoyar por Europa? Porque Europa, que dominaba a todos los reyes a través de la promulgación del dicto de discomunión, si un rey no hacía caso omiso a un dictado del Papa, éste los convocaba y era como levantar la vida para que todos los marqueses lo asesinaran o lo depusieran. Pero había un estado soberano que era Ángarus, que no, excepto de discomunión, no tenía poder sobre este territorio, y entonces, pues, idearon obligar a todos los reyes de Europa que en la temporada del buen tiempo, pues, empezaron a hacer una campaña rígica a donde venían ejércitos reclutados de dos países de Europa, desde Escocia, Inglaterra, Francia, Alemania, y iban atacando, tratando de comerse del territorio a la mano. Mientras Ángelos, con el Fai Fatui, se mantuvo unido, pues, no le problema porque lo resaltaban fácilmente. Por ejemplo, en una de las policías que hicimos, en el 920, pues, Alvaro Armán III se contó con su ejército de Andalucía, en los Pirineos, y a toda la opción de ejércitos cristianos y océanos, trató firmes de México. Y luego, en 16 días, a lo largo de lo que les hubo a la capital, a todo. Creo que no hubo más que esas invasiones, porque lo que hubo en realidad, en el 711, fue una revolución entre cristianos unitarios y trinitarios. Esto se viene agitando desde siglos anteriores. En el año 300, o los cristianos unitarios, que aquí en esta zona eran mayoritarios, aunque también convivían con los trinitarios, pues, un obispo de un cristiano unitario convocó un concilio, el concilio de Elvino, o de Elvira, en la zona de Granada, donde asistieron el 36 obispo, entre ellos, un obispo utilitario que era el repositorio. Entonces, en ese concilio, o ser dilúcido, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían? ¿Cristianos? ¿Quiénes serían cristianos? Entonces, a los judíos les dijeron, vosotros que hacéis esto, esto y lo otro, pues, soy judío, vosotros no podéis participar comúnmente por nuestro rito. Y nosotros que hacemos esto, somos cristianos. Pero en el campo cristiano, quedó una subdivisión. Por un lado, los ortodoxos, que eran los cristianos unitarios, aunque después, los católicos se apropiaron la ortodoxia del cristianismo, cuando los ortodoxos fueron los cristianos unitarios, los cristianos tenían un lema que decía Ainsolidio. Y los cristianos tenían el lema de Tres de Osterona. Entonces, cuando acabó ese concilio, pues, se hizo un intento de atacar precisamente a Cristianos. Pero como era la mayoría no se otería. Pero más tarde hizo un viaje a Tigran, a Centro de los Mantes, un viaje pastoral, y entonces allí los bispos pastoral y luego los cristianos y los cristianos. Y sus correos, sus correos finales de la península iléica, fueron, lo cogieron al cadáver y lo trajeron por lo que hoy se conoce como el Camilo de Santiago y lo trajeron hasta Juan Portillo. De tal manera, que el que esté enterado allí no es Santiago o Tóquio, sino es el bispo cristiano metálico y cristiano. Esto es yo, en un estudio de futuro de la palabra real, lo que he encontrado con un cataracto de la mesa de ganada y me certificaron que sí, que se era cierto que lo que estaba apuntado del tema de la historia ahora que me supeía ni tocar. ¿No? Entonces, aquí tuve enterado cristiano, hasta que sigo después, con el tiempo, los cristianos los cristianos y los cristianos que se han enterado aquí en Santiago o Tóquio, y por otra parte, si no hubo algún entendido, no predicó aquí en la Permisión de Oriente, sino en Palestina. Bueno, tenemos, por otro lado, que, en el 711, que es lo que se denuncia. Anterior al 711, había entregado aquí a otros pueblos, como son los bandolos lindos y los visibotos, que profesaban hasta el vigilo la profesión ardiana. ¿Y qué se decía ardiana? Ardiana era otra forma de nombrar al cristianismo unitario, porque esos pueblos o nórdicos habían sido cristianizados por hijos cristianos unitarios. Entonces, por eso tenían una semejanza con los unitarios antalusíes. Bueno, pues, resulta que en esa época a cuando, a partir de el origido, en que eran precisamente ahora los visibotos, como gran parte de la población de aquí, pues, en el rey siguiente, en el rey cadero, hace una alianza política con los mismos católicos y dice, a partir de ahora, España es católica. Ahora, lo dijo por el secreto. Por eso es uno que la seme va a proteger, con la realidad de la época de otro camino. la población, o a raíz de regadito, o por otra parte, esos reyes empezaron a hacerle discriminatorias contra los andaluces y, claro, la población no la tenían muy en contra de los visibotos. hasta que llegara el rey visibotos o bitiza, que en la historia oficial tiene una prensa, pero que es un gran rey puesto que en el rey moderno sería un rey muy liberal donde levantó las restricciones que sus padres que se habían hecho sobre el resto de la población, hizo una política más liberal, permitió muchas cosas y, en definitiva, empezaba a dar prosperidad al país. Pero eso los católicos no podían soportarlo y entonces a través de lo que dijo, que a la razón era duque de la política dio un golpe de estado y los católicos lo proclamaron a un rey. Entonces, ante esta situación los andaluces pues se revelaron pero para los necesitaban ayuda porque no tenían no controlaban totalmente el jefe porque no controlaban a todo el rey. entonces a través del conde de don Julián que era parlamentario pues le mandó que enviaran un encuentro expedicionario de los 7000 berberes que no eran los turmanes pues pudiese irgan que dividían los turmanes en Norte de África al mando de Talib y Sillab que vinieron no como mandamases sino como subordinados de los andaluces. Le plantan en Guadilacca la Laguna de la Janda en la primera batalla y derrotan a Roderico que allí Roderico no muere porque es el inicio de una guerra civil de una madre de 30 años y después se vive como matiendo en la zona de la actual Portugal por lo que sé. al final a la arma unitaria por un general que se canta sobre los demás y que aún siendo europeo pues los ministros de la época dicen que era pelirrojo de ojo azul de la otra es plana que eso era cuando corresponde con los dos senitas sin embargo como parte de la historia que eran pues conocían lo que se estaba hablando de los dientes que iba con un poquito de adrazo con lo que está aquí y entonces ahí está un nombre ave porque el ave empezaba como lo que se dice en la lengua de los jajarios comerciales y bueno a partir de ese momento que ya se declara este hegemónico de sabiduría civil pues reclama un emilato y se reclama al comandante el jefe ¿no? a Emil y bueno a partir de ese momento Andalucía que había tenido una historia anterior maravillosa de progreso que se preguntaba no solamente a la época de Roma sino mucho arte hay que tener en cuenta que por ejemplo en el megalitismo el megalitismo nazi en el sur de Andalucía se funde con la cultura de Algar y este megalitismo que es la cultura de los grandes torres que se requiere de una gran organización social un excedente de comida para poder hacer esa gran obra pues los van extendiendo por Andalucía y después los extienden por el occidente de la península américa y llegan incluso hasta toda la cornisa atlántica de Europa o sea se puede decir que la primera vertebración de Europa la hacen los megalíticos andalucía a partir de raro para no detenerme este temprano pues la cultura megalítica da paso a otra cultura que es la cultura atlántica de la cual en el mismo Ajaín tenemos la ciudad más grande y más antigua de Europa que le calculan que tenía unos 40.000 habitantes y tenía más de un kilómetro de llanto con cinco fósitos que ya estaban descubriendo así que que le tenía más fósitos que evolucionan en la época del cobre en el campo crítico pues de una manera prodigiosa pues tenemos ahí que esa cultura atlántica está construyendo feliz fue aquella época cuando estuvo unido el pueblo y los poetes cantos artistas expresaron lo que tenían dentro Andalucía fue dichosa Alanda los luceros que dio su gran luz al mundo y a todo todo ello y ahora que leo un poema pues pasamos a una parte a una parte más triste cuando ya el poderio de Andalucía lo ha acabado y si solo queda el sultanato de Granada que ocupaba aproximadamente en un principio lamentable algo que actual pero que yo era precisamente la situación que tiene entonces lo titulamos Al-Garnata que es el nombre de Granada Garnata borrando la estatus o la granada sangre derramada acusada y triste derramando lágrimas te mira de rojo tu bandera Garnata islámica tu fe y verde tu esperanza arte sublime que como dardo veloz la alma traspasa Granada por la fuerza de las armas te hicieron cristian Garnata con tu alhambra y la sierra nevada serás vega del genil y tu gente en la gloriosa Granada último valor lugar te vive sin dios y de tantas razas que pintor se atreverán a pintarte Garnata como te cantaron tus poetas y de tantas razas con tu alhambra gracias voy a leer un poco de más antes de que me haga las preguntas Isabel está muy cansado también hace práctica del corporatismo en Mondragón en Paibanco y este película meditatoria despierta en la conciencia de su ser andaluz es decir el hecho de tener que irte a trabajar tantos sitios y fíjate tú te has ido a Cataluña a Francia a Suiza dentro de España en el Paibasco con todos sabemos como allí la inmigración allí de la parte de Andalucía es muy grande la parte de la Vallera y yo sobre eso te pregunto en ti te explicas ese sentimiento andaluz eso es conforme tú vas en esos sitios cómo se despierta en ti ese sentimiento andaluz es por cómo tú te ves frente a ello frente a la situación de ver de otro inmigrante o cómo cómo se va a despierta en ti ese sentimiento yo lo he explicado en un primer momento pues como bien has dicho yo estudié yo en la Universidad de la Vallera de Sevilla entonces allí en la Universidad de la Vallera de Sevilla no había estudiantes andaluces solo había estudiantes canarios estudiantes de la Llevo estudiantes catalanes estudiantes del País Vasco que allí te puedo decir que casi los andaluces éramos casi minoritarios en la Vallera de Sevilla pero eso también ¿no? ese ahí minoritario de la Vallera que es para la blanca bueno pues yo llegué allí y claro tenía 14 años de 14 para 15 años cuando yo ingresé en la Universidad y yo venía de Jaén que entonces era prácticamente un pueblo porque Jaén llegaba al parque y ya está en el parque de Parque entre mis chingillos y no había viajado un poco aniquilado entonces nunca tenía lo que se puede decir entonces allí se ve como los catalanes mientras cuando dicen no los catalanes tenían sentido de grupo y estábamos allí para ver un catalán sin respetarse nosotros no lo entendíamos o y bueno estamos muy prepotentes por otro lado los vascos pues hicimos eso la mañana con los que los ovexianos para fundar de misura por las noches antes de dormirnos pues ellos decían unas palabrillas y ponían música y se lo averiguaban y nosotros los canarios también hicimos este ruido había un canario que se va a saltar y se preguntaba nosotros mismos vamos a ser independientes porque el cubillo estaba luchando en canarias y sufrió en la dictadura y nosotros mismos vamos a ser independientes y se no lo sabían y entonces nosotros cuando luces así no conocíamos ni siquiera de estos pero entonces ahí se me empezó a dar a mí un pequeño laboratorio de asociación después tuve la oportunidad a través de una beca que conseguí de las universidades laborales de hacer un curso de cooperativismo en Madrid con práctica en el país bajo entonces estuve allí en Madrid y yo me encontré allí como profesores de estos que iban a ser futuros políticos y ya estaban haciendo largas de hablar muy democráticamente y no me estoy hablando de la calle cuando saben de las cosas es que hablaban que la vuelta de la comunidad sobre el Instituto era exagerado y bueno que llegó un día y dice mañana vamos a hacer practicar a complejo largo que era un complejo de cooperativa o menos cuando sí que no tenía prácticamente la misma institución aparte de de Santana que estaba empezando o aquí yo era parecía alemana el Mondragón un complejo de cooperativas donde los cooperativistas tenían desde la banca que la controlaban ellos o tenían la escuela de formación profesional que era gestionada por ellos y además pues toda la industria una cantidad de industrias que tenían la siguiente yo máquina de herramientas bueno pues nosotros llegamos aquí y al segundo tercer día me parece que estamos ahí haciendo práctica visitando porque había muchas cooperativas y nos damos una charla y nos decían lo que hacían en cada sitio pues el tercer día nos reunió el salatista que venía al frente de los salatistas dirigiendo el grupo y dice preparamos las cosas que nos vamos ya y cuando fumamos nos domingo y si que pasa que van a declarar el estado de excepción un poquito habría tenido algún acentado algo no solo no entramos de nada definía pero como yo la semana a afrontar el País Vasco fue la pista lo que no se quería quedara la gente dentro del País Vasco entonces en terminar el curso pues nos salimos entonces esas cosas que van mentalizando luego después cuando salí de la universidad como en principio no encontraba trabajo pues lo mío pues me fui a trabajar a lo que me saliera a Cataluña en Cataluña pues la habría unos gestos experimentos primero que la gente decía los andaluces no se me viene más que me traigo de toda la tabla pues le queda y hay que agarrar y luego yo me presenté a una plaza que pedía de delineante en un estudio de arquitectura y me presenté fíjate que mi tía porque yo tenía una tía allí en Cataluña y yo para la mesa con mi tía y me quedé y me puso la tía y yo que mejor podía bueno pues fui yo así y entonces escuché yo a la secretaria hablando con un arquitecto que le decía me dice ¿qué aspecto tiene? ¿cómo es el arquitecto? pues diciendo claro y luego ya hablando mientras yo yo hablo de Andalucía cerrado y tal total que yo estoy seguro que siendo un buen delineante con el pueblo de ustedes en el futuro pues me rechazaron entonces me me ponqué en una fábrica de goma y allí estuvieron bueno pues todas esas cosas te van modelando pero es que luego cuando cuando va por ejemplo a Francia y va en un fin lleno de Andalucía por ejemplo que fui a coger uva y y resulta que nos paramos en la estación de Montpellier de Montpellier fue un hombre y luego el patrón nos llevó a Montañar que era la de allí que he echado bueno pues empecé a entrar que vine el patrón a recoger pues a 100 de inmigrantes que íbamos con la maniquilla pues en una nave peor que la lo embarramos de aquí una nave un poco de coquete pues así cada uno con su manto como pueda allí los mismos esta noche eso es lo que va a llegar en su tenso la gente está dando un solo cliente y lo sigue como de cerdo ahí con una manto tirada en el pelo uno a lo de otro uno escupiendo y el otro no cogieron el polo no sé por qué bueno pues toda esa cosa te dan que pensar y luego en la etapa de Suiza pues cuando tú ves aquí el superorden pulcro la distancia de desarrollo en aquel entonces en Suiza yo trabajaba en Arbesa y en el lado de Basileo y la distancia que llevaba a España sobre todo Andalucidiano la distancia de por lo menos de 45 años porque la modernidad que tenía los sistemas que tenían patón y entonces cada uno o allí pues había algunos compañeros andaluces de la zona de Málaga que eran buenos compañeros pero mayormente me relacionaba con italianos por eso me diría yo los italianos a fuerza de entenderlos y toda esa audiencia cuando cuando llega aquí bueno llegué aquí después de esa migración y luego pues al final conseguí tracharnos un discurso y empezar a trabajar desde el de la fábrica de automóviles de Bajorí en Francia de Bajorí llego allí y entonces pues unos compañeros me dijeron ah que se lo habló y se anuncian una mierda se anuncian por aquí y por aquí y entonces ahí ya me suscribe un poema que me sale de algo que 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 se llamaba esa buena Andalucía de Ángalo mi tierra la bella el extranjero que te pisa cuánto te desprecia dicen que eres águida no jazmín que no sabes hablar que no tienes lengua o sea que ya después de recibir mucha dimensia que salgo y y luego pues ese es el comienzo en que yo empiezo a investigar primero la historia clásica luego el libro de Tarodoso y me doy cuenta de que la realidad que tenemos corresponde a una historia falsa en la mitad la verdad que todo eso te enseña toda esa experiencia es alucinante yo creo que mucho sobre todo yo soy joven aún mi hija y los que vienen detrás si supieran cómo se vivía antes las condiciones que tenían los jóvenes tenían dos días más de gente sobre todo cuando vemos a disparidad como en nuestras comunidades lo que se sigue diciendo los prejuicios que sigue habiendo de cara a la salud seguiendo lo que se puede bueno bueno pues continuamos en tu biografía después ya que vienes a partir de noviembre de 77 te envían a Mato estas tres de casa trabaja en lo multinacional de Valeo como lo que vine antes politista y en el año 93 la sugerencia se crea y se dirige la revista Faro 2000 y posteriormente el Candide de Andalucía en el año 96 ingresa en el Centro de Estudio Histórico de Andalucía a partir de dos minutos publica los poemarios Amor, Desamor y Cabilaciones así eran actos sujetos valimos idiosincrasia esta contra otros autores ¿cómo fue empezar o sea ya empezar a escribir poesía y ¿cómo es un gesto de decir me voy a dedicar hace una revista voy a empezar a escribir a publicar poesía ¿cómo llega a su momento? como iba diciendo la última etapa de mi despertada conciencia de Andaluza se produjo ya esta en el Valladolid ya había una tal contradicción que me salieron los poemas a volvotones entonces yo cuando empecé vine a empezar a colocar en el Marcos de los Barrios de Faro ya vine a ir con la justicia andaluz a Andaluz a Andaluz pero por más en cuanto a saber que yo era Andaluz y que Andaluz trataba más pero no sabía que estudiaba Andaluz entonces y solo fue una voz que empecé a investigar aquí a través de mostrar entonces al no saber que él somos nosotros no podemos defendarnos y se da la paradoja de que siendo Andalucía Andalucía que Andalucía no es lo que me han dejado o podéis leer a a varios autores que hablan como por ejemplo Murcia y gran parte de Alicante formaban parte de la Andalucía y Badajoz era también andaluz y ya veis como tanto en la Unión como en Cartagena como en Badajoz las genéticas y los cantos coinciden con el gobierno del reto de Andalucía entonces Andalucía siendo un territorio rico o perrosamente rico en minería en pesca y en agricultura sino también en materia gris el mayor porcentaje de Perú no ver son Andalucías entonces conocer por qué un país en territorio tan rico como Andalucía en la agricultura en el pensamiento en muchísimas facetas y en una tradición histórica de las más grandiosas de Europa por qué está la última de la cura por qué tenemos el mayor porcentaje de paro por qué de aquí nuestros jóvenes se tienen que ir al norte de España o al extranjero a trabajar por qué por qué los camiones de aquí sacan nuestros productos pero no traen aquí el dinero que corresponde a esos productos que sacan el beneficio se lo quedan en otras comunidades y entonces pues el tema así nos va entonces con esto lo mejor es el conocimiento de nuestra historia porque si tú no conoces tu historia y quieres luchar empezará a dar palos de ciego pero con palos de ciego te podrás pegar hasta el palo encima de tu cabeza tienes que conocer tu historia y apoyarte y apoyar a nosotros porque además los andaluces son un pueblo como decía la infante la infante decía mi nacionalismo mi andalucismo antes que andaluz es humano y eso lo verdadero andaluzes lo tenemos ahora que yo antes que andaluz soy humano o sea yo te atiendo a un acto humano antes que andaluz o sea si hay una contraposición entre los andaluzes humanos y los andaluzes entre los andaluzes cosas que no tienen por ejemplo los nacionalismos del norte como cataluña o las congadas que son estudiantes de hecho en la época de andaluzes cuando navarro bobo catalano-aragoneses y castellano-aragoneses venían a luchar contra andaluz decían vamos a luchar contra España ellos no se sentían españoles ellos se sentían navarro catalanes aragoneses pero españoles España y de hecho quizás por eso hoy en día los andaluces amamos tanto lo español lo español que es lo que más nos oprime y nos machata porque quizás genéticamente tenemos los recuerdos de ese al-andaluz sinónimo de España que en esa unión positiva engrandeció a toda la península porque incluía también Portugal por eso pedía a Blind Hunting en una de sus decisiones que que nosotros deberíamos de ir a una a una república ibérica donde se hermanaron también los pueblos de España pero también Portugal porque Portugal es un pueblo es un pueblo hermano les voy a decir para el que no sepa cómo no ha sido Portugal cuando la Europa la Europa cristiana del norte y con el apoyo del papado iba empujando a Al-Andaluz pues los condes del duero tenían una alianza de protección con Al-Andaluz o sea Al-Andaluz les daban la autonomía con los dedos de Al-Andaluz cristiana tenían Al-Andaluz les daban la autonomía total y ellos reconocían la soberanía de Al-Andaluz y estaban a gusto bueno cuando van avanzando y ahora ya no puede protegerlos pues llegan los castellanos y los condes del duero los machacan entonces ellos ante ese otro rillo se revielan contra los castellanos y fundan el condado de Portugal que es el origen de las portuguesas a partir de que funde ese condado pues lo que ya se ve como otro día que estamos arreglando tanto a agua y se ha querido un poco que agrañar usted que encima no sé si no podía avanzar aquí es interesante la verdad porque es que la verdad todo viene enlazado al fin y al cabo aunque ahora parte de tu biografía ya empieza con la poesía propiamente dicha porque empieza a publicar la poesía aparte de como hemos dicho dirige una revista de FALO 2000 en 2003 ve la lucha obra La povera que sufrimos en 2006 en colaboración con la poeta argentina Lucía Clara Bizarro León publica la obra Hielo y ceniza que va a acompañar como se de musical luego en el año 2008 también Alma, poesía y cuento y relato en colaboración también con la poeta argentina Lucía Clara Bizarro León también colabora en el primer seminario de la Cite de Jaén Blas, infante y implorado en su libro Crónica de la lealtad de Zapunta y Sincero para homenajear a Enrique Iniesta Colau Valera de 2012 a 2020 colabora con aportaciones poéticas y literarias en las actas de la sexta, séptima, octava, novena y décima junta bueno, voy a decir junta de escritores en Andaluz y ya en el 2013 funda la revista El Andaluz que yo he publicado ahí bueno, tú me has publicado ahí algunos poemas míos siendo su director hasta la actualidad y ya también desarrolla conferencias de esa temática porque hoy te he de nuevo es un placer porque vamos en temas colectivos colegios instituciones e institutos de enseñanza y aquí todo esto yo me pregunto a ver todo eso que has trabajado con tantas instituciones con tantos colectivos sobre tu sentido ¿cómo ves a esos colectivos? o sea, tú has visto que era necesario al día de la puerta a esos colectivos a esas asociaciones ir a hablar tanto de la temática andalusí como de dar pie también que a ellos se presenten tal como están las cosas como tú estás nadando tu propia experiencia ¿cómo ves el sentido de cómo tú empezaste a tener esa conciencia andalusí a través de la poesía también expresarte esa identidad andalusí y luego el hecho de empezar a hablar ya no hacia ti hacia tu poesía sino hacia los demás con colectivos instituciones crees que ¿cómo ha sido ese capítulo? es decir te has servido de mucho has aprendido mucho ves que lo que tú has transmitido has tenido raíz ¿cómo lo ves? toda esa trayectoria hasta llegar a eso sí, te explico o llego de Andalucía hago ese viaje digamos iniciático y rápidamente como yo tengo muchas inquietudes pero intento escribir en medio de prensa entonces le dejo el de Rujael el de A me voy y veo que no se puede escribir en ningún lado no te dejaban escribir en ningún lado no te dejaban escribir o solamente carta al director al director oficial ¿no? lo más oficial entreponido cuatro letras te desvaloró ahí no puede expresar todo lo que tú vas conociendo todo lo que tú quieras decir a los demás ¿no? entonces curiosamente en ese tiempo o pues surgió que en la empresa Raleo que en esa época ya tenía un gran desarrollo pues querían hacer algo de cultura y entonces yo tenía allí un compañero que pertenecía a la buquería de cultura al grupo de empresa y entonces le propuse digo Juan se llama Juan Helena ¿por qué no propone la directiva de crear una revista para narrar la actividad de Google y por mí no promocionamos la cultura y bueno se lo voy a proponer pues lo busco y lo haces algo entonces me nombramos a mi director esa revista para que hagáis una idea en el año en el año 93 tenía 400.000 pesetas de prospecto yo sacaba la luz pues más de 106 en formato A4 o con portada incluso página interior a todo alto color o una revista de 104 135 páginas entonces dedicaba una sección a lo que es la actividad de Google de Solio una sección pequeñita digamos que para justificar el que me dejara el mío y entonces pues hice diversas secciones de historia de poesía de temas de de ciencia de arqueología y entonces si veis algún día que se ve del primer número al tercer número como de un número va a mejorarlo porque claro yo no tenía ninguna experiencia que te río o mi primer decisión que tomé es que empecé a hacer una imprenta de de marco que no tenía calidad pues rápidamente por qué por los algo que se fue fatal y me fui a tomar documento por qué si con otra impreta y mejor una cosa pero tampoco iba más y por qué me fui a la paz empezaron a hacer más carina ya que no no la norma impresión dice que hay que dejar que no 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 un tiempo y si yo le voy a por un sangre tenéis que poner las fotos en esa vista empieza a hablar de mandalucer a sacar de mandalucer es aquí por ejemplo las líneas de atrás que hay por los alrededores las salinas de todos menos por la ciencia vista por ejemplo de no jose antonio reyes que vivió en argentín y que había construido muchísimas novia la última que construyó era para regalar el parque de albendín por lo cual en esta entrevista pues de cosas que yo tenía poquita idea